...santiagueño, bandeño, te venís para acá, para el campo y estás ahí. Pero a mí me pasa desde Buenos Aires, sintiendo al pago santiagueño, habiendo venido, sí, habiendo recorrido, pero estando en contacto con santiagueño. Creo que vamos a estar bien ahí, ¿no? En el grupo de WhatsApp, no estoy de un hombre, ¿qué es de acá? Más al norte, y él escribe siempre, con muchísimas faltas de ortografía, porque en alfabeto va, pero le mete, le mete, le mete, y mete sus recuerdos desde el chico, ¿no? Y yo, lo que hacía en el WhatsApp, lo que es la tecnología, copio, eso lo copio y me lo guardo en un grupo de WhatsApp que estoy hecho solo. Y me voy guardando datos, ¿no? Y por supuesto, yo vengo escuchando fotos desde chiquito. Este hombre no hace mucho más que expresar lo que esas canciones que yo escucho desde chico vienen diciendo. Y ahora lo conozco. Él lo único que hice fue pegar, 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 y algún día digo, bueno, vamos a hacer con lo que este hombre, don Félix, escribe. Félix Suárez, una chacabra. Claro. Son casi todas, casi todo lo que vos vas a escuchar son frases de él, pero lo hace un porteño. Claro, claro, sí, sí. Lo hace un porteño que siente esto, que le gusta esto, y cuando este hombre, Félix Suárez, se pone a mandar mensajes que parece que termina un poco cansando, a mí no me cansa, yo me los guardo, me los guardo, me los guardo, porque hay algo que el tipo está diciendo. Es una añoranza muy grande, es añoranzas. Claro, claro. Es la letra añoranza llevada a textos de WhatsApp. Pintaralba canta al gallo en Santiago, monte adentro, un yerbeado con chipaco, mamá vieja, está sirviendo. A ver ese bombito. A ver ese bombito. Pintaralba canta al gallo en Santiago, que es un bombito. El horno y barro se anuncia que hay pan que hacer. ¡Eso es! Acunao en Catra y Tiento, pantalón, moto y coñado. Chuchisito, pelo chuzo, achale mi tiempo y chale. Ese es el vino que falla, ¿viste? Con un lápiz, un cuaderno y un pedazo de tortilla, rumbo a la escuela en mi burro montado con freno y jerguilla. Con mi caña mojarrera por un sendero florido, a la siesta por el monte buscando el frescor del río. Y al rejuntar la majada junto a mi perro cabrero, ya se cuelga del horco en el farolito meche. Hachale mi tiempo y chale, viejo recuerdo del pago. Lindo es haberlo vivido para poder hoy contarlo. ¡Suma!